Otra vez, volvimos a encontrarnos, otra vez, volvimos a abrazarnos. Como aquel primer día, Santa y Cielo, pero, juntamos con cariño, la tierra con el cielo. Le tuvimos el tiempo, con nuestra voz profunda, y así por un instante, el mundo pierde dos. Y de dos, este mundo es uno de dos, y la distancia y el cielo de dos, cuando nos volvimos a abrazar. Y de dos, este mundo que fue los dos, y las montañas y mar de dos, cuando nos volvimos a besar. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Otra vez, juntamos nuestras manos. Otra vez, nos cobrijo el verano. Con hoorita, levantamos nuestras manos. Como aquel primer día, Su acaricié tu pelo, juntamos con cariño, la tierra con el cielo. Retirimos el tiempo Con nuestro amor profundo Y así por un instante El límite de dos Era la luz Este mundo fue solo de dos La distancia y el cambio de dos Cuando nos volvimos a abrazar El sol y este mundo fue de los dos Las montañas y mar de dos Cuando nos volvimos a besar Y así por un instante El límite de dos El límite de dos El límite de dos El límite de dos El límite de dos